El programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa del Dren Maya en el Tigre Campeche, se realizó el hallazgo de una osamenta cuya antigüedad se estima de 1.200 años. La ofrenda funeraria localizada contiene vasijas de gran formato cubiertas con cuencos de cerámica, datados entre el 600 al 800 después de Cristo, correspondientes al periodo de auge de la ciudad. El individuo joven hallado contiene un interesante objeto, un anillo de jade, que podría significar que se trata de un personaje especial. Gobierno de México